Bienvenidos chicos a este resumen del final de temporada con el nuevo carril Andrés de Bay chicos Empezamos un partido sabroso de estos tochos que se hizo Andrés de Bay Que jugamos contra el Liverpool, cuidado que jugamos en Anfield chicos Aquí la cogimos genial, la tocamos, digo pasa compañero que la devolvemos, no pasa selfie Y mira que trabucazo para empezar este episodio chicos Le pegamos un trabuco a la escuadrecha, después mandamos corazón que ese partido fue su hermano en el FIFA de Bay chicos Ya estamos empezando a destacar en la Premier League Y esta otra jugada que sería en la final del partido va a ser muy corto Este resumen probar en muchos partidos Y mira la que salió antes, el fallo de un jugador chicos Y mira el mensaje, voy a silenciar esto Ojo que jugamos contra el Southampton chicos Este partido nos costó ya más La cogió el Southampton y se quedó solo ahí, que hacía Dini chicos Nos marcó Y ojo que aquí empezamos a crear peligro Y en casita a jugar participo yo Este entre comillas no he participado Pero es que chicos, este yo creo que soy el primer gol en el que no participo Y este es un resumen, simulé el partido Y quedamos 1-0 chicos, perdiendo Quería llegar a la Europa League Ahí me convocó Holanda Que veréis el partido del resumen también Y ya este otro partido, un tracto de la que jugamos espectacular Bueno, la primera parte un poco aburrida Sinceramente, bueno, demasiado aburrida Creo que nos chutamos Y Le roza un poco A nuestros compañeros Y le dan el cola a él chicos Y este es un juego Minuto 89 Minuto 90 Chuta Y el pecho frío Chicos ¿Qué hace ahí el portero? Decidme por favor ¿Qué hace ahí el portero? Chicos Y os dejo un momento Como vemos en la casificación chicos De momento Podríamos llegar a la Europa League Que era mi objetivo Si llegaba a eso Me quedaba en el club Chicos Y aquí empezamos nuestro debut Chicos Con la selección Dejo algunas tomas Chicos De cómo reaccionaba Andrés Depay Antes su debut Con la naranja mecánica Chicos Le quedaba guapísima Esa elevación chicos Y El partido este Es una Mierda En mayúsculas Diréis Habrá Habrá sacado alguna parte Porque seguro que ha pasado algo Te juro que no Os juro que no Ha pasado nada En el partido Solo he tocado Unas cuantas pelotas Con bling Casi en bajo del partido Y ya está chicos Es que no ha pasado nada La versión debut No es muy buena a nosotros Ni de un normal Y este es otro partido Que jugamos muy bien Contra el Huddersfield Chicos La cogean derecha Y que golazo chicos Le damos al palo Y va a hacer entre chicos Ahí sí que tuvimos La suele Se lo dedicábamos A nuestro hermano Este también Últimamente Estamos dedicando mucho a hermano Y aquí otro palo Pero este ya no va dentro Chicos Y aquí acaba Este partido Así es que hoy vamos Actualmente Decimos Creo que vamos aquí A siete O siete puntos Creo que era De La Europa del Chico El tema es difícil Y mirad aquí Vamos a otro partido Y ahora este es otro partido Contra el Everton Que jugamos en el Hudson Park Chicos Un estadio difícil Y este partido Chicos Ahí ya se nos fue De las manos Y nos marcaron Chicos No nos marcamos Nosotros Que nos hemos fundido Marcó José Lu Chicos Que este partido No era tan fácil Como lo estoy viendo Ahora Que marcamos Nada más empezar Chicos No nos dejéis engañar Y ahora vamos Ojo Ojo Aquí la he repetido Chicos Que ha aprendido Se ve un poco Lagueado Por ver Y aquí está Y aquí es otra jugada Chicos Que la cogen Runny La cogen Dolber Y chicos Le hacen Penalty Chicos Le hacen penalty Chuta Runny Ya falla No chicos Van Y lo marcan Adentro Chicos Aquí Menudo corte Me hacen Ahí Chicos Que van a Contra Van Y chicos Los dos tiros Que hicieron Los dos tiros Fueron A puerta Chicos Yo no sé Cómo Lo haramos Con Otro partido Chicos Porque En efecto Así terminaba Este partido Que nos Remontaban Chicos Y vamos Con Otro Partidazo Chicos Contra El West Bromitz Que creo Que este Era El antepenúltimo Partido De Temporada Chicos Esto Tengo que ganar Si o si Y aún así Muy complicado Y no dependemos De nosotros Y mira Que gol Más que Vamos a Mandar Chicos Pero no penséis Que nos rendíamos Seguíamos Y seguíamos Mira Mira Esta jugada Chicos Cali Te Nos devuelven Y mirad Que golazo Que puto Golazo Chicos Para Escuela Y vamos A la Cámara Chicos No Celebramos Cali Era un gol Importantísimo Tenemos que ganar Si o si Y mirad Aquí Chicos Sin palabras Sin palabras Chicos Ahí se me La piel Se me puso La piel La ballena Y ojo Porque nos Marcaban Otro más Pero No nos rendíamos Chicos Minuto 90 Que vamos a intentar Lo imposible Chicos Lo conseguiremos O no Mira Que quedan 3 Y se iban Correras Chicos Aquí Nos frenábamos La pasamos Al gol La recibe Genial Zapata Zapata Con En Ben Y Marcado Chicos Podemos Marcar Empate Pero no Chicos No podemos Clasificarnos A Europa League Ya jugamos Otro partido Contra el Watford Pero es El lo simule Ya que Básicamente Ya me aburría Mucho Y ahora Veíamos que nos Convocase Selección Nacional De Holanda Para El Mundial De Rusia Chicos Creo que Ahora no Pero ya lo vereis Chicos Y vamos Con el último partido De esta temporada Con el Newcastle Chicos Era el último partido Con el Newcastle Chicos Ahora lo veremos Puede que al mejor Nos vayamos Chicos Nos llegaron Ofertas Y mirad Este partido En el 3 Chicos Era al mejor Nuestro último partido En casa Con el Newcastle En el Sanjic Y nos marcamos Y chicos Ahora dejando Acaba el partido Períamos Nos convocan Para sección Nacional Y ojo Chicos Con el cambio De look Que nos hacíamos También Y nos llegaban Dos ofertas Importantes Chicos La primera La del Liverpool Fútbol Club Fútbol Club Era una oferta Súper interesante Pero quedaron Novenos Fuera de las competiciones Pero mirad Que me toca Ahora Y la acepto Chicos Si 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 La del Manchester City Que había Viene a ganar La liga Y perder Por sus octavos Ahora me acuerdo Con Otro equipo No me acuerdo Pero viene a ganar La liga Chicos Y Chicos Este partido Era ganadita El culo Chicos Y mirad Que bien le queda Ahora mismo La equipación Y me cambiaba El dorsal Y ponía El dorsal Número 10 Aunque a lo mejor Se lo cambio Porque es un poco falso Que se lo quita Agüero Creo que lleva Agüero Creo que lleva Agüero Y nos cambiamos Básicamente Todo Chicos ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo 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 Vídeo Chicos Y os habré Dicho Ya el resumen Que he dicho De 10 partidos Juegos Si no Con este Va a ser 10 Con este Que no Se resuelve Va a ser Juegos En directo El debut Oficial Hicimos un partido Que fue Suvaluido Pero No fue Oficial Chicos Llegamos Con el partido Oficial De Andrés De Pai Junto a su hermano Chicos Comienza Este partidazo De La Selección Olandesa Contra La otra Selección Que jugamos Chicos Contra La irlandesa En este Partido Dejad Los himnos Por lo menos Chicos Porque esto Tiene una mano En el pecho Chicos Cuando suene Los de Holanda Seguramente Ponga Aunque sea Poco tiempo El himno Neerlandés Chicos Porque ese nombre Lo tienen por copy Miendenlo 5 segundos Por ahí Ojo Chicos Que ahí está Nuestra Ojo Con un Cartel De Willit Chicos Y comenzar A dar la pelota Y ojo Vamos a jugar Con nuestro hermano Chicos Todo aquí Hermano Que buena Chicos Que nos estamos Haciendo Que pase Chicos Esta ha sido La reacción De empezar El partido Chicos Hay que jugar Serio Empezamos Pidiendo la pelota Chicos Y hay que Seguir así De empezar Mepis Questión de los 11 h anos Y el de la química ¿Quién quiere a Memphis? Mepis 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 Uff, chicos, acá estoy partiendo Y ya vamos a dejar de ir Voy a dejar, sí, al final jugamos ¿Cuánto funciona o no? Dios, chicos